Buenas noches, su chacha, como él dice, ¿no? Bueno, prácticamente lo llevamos muy poco, no hemos criado juntos, pero efectivamente pues es su chacha y para mí es un placer enorme estar con vosotros esta noche aquí en la Alhambra. Pues ya veis, vivo el laico, o sea que no podía faltar, ¿no? Efectivamente, Rogelio Vena no ha podido estar esta noche con nosotros, pero sí tenemos al resto o parte del equipo de gobierno ahí al lado, en la plaza. Y sí que quiero pues sobre todo no enrollarme y centrarme en el pregón de las fiestas de la Alhambra 2015 que para mí ha sido un momento gratísimo en el momento que me lo dijeron, ¿no? Estimados amigos y amigas, vecinos y vecinas, decir que me hace inmensamente feliz ser pregonera de mis fiestas, las fiestas de la Alhambra, es decir, poco. Cualquier expresión de felicidad es poca para definir ese sentimiento. Ser pregonera es ser portavoz de las fiestas más amables, sencillas y de cercanía humana que se celebran en todo el municipio de Albox. Somos una gran familia que festeja. Invitaros a todos a celebrar con nosotros unos días casi siempre cálidos e invitaros a entrar en nuestra casa. En la Alhambra la gente es humilde y su casa es vuestra casa. Aquí están mis raíces. Aquí nací, crecí jugando con mis amigas entre higueras, retamas, almendros y olivos. Aquí en la Alhambra sentí por primera vez las ganas de comunicar, de contar las cosas al mundo. Fue aquí donde un micrófono se convirtió en mi juguete preferido. Fue aquí, lo decía, donde un micrófono se convirtió en mi juguete preferido. En esta tierra roja intuí que la complicidad de la radio me enamoraría eternamente y a ello he dedicado y sigo dedicando mis años profesionales. Soy persona extrovertida, bastante extrovertida, pero a una vez muy tímida. Paradoja difícil de explicar, pero es así. La Alhambra reconforta de manera equitativa ambas cualidades de mi personalidad. En este lugar es donde cargo de energía mi interior para conseguir cualquier objetivo que me propongo en la vida. Y es aquí donde en mi etapa adulta regresé para refugiarme de la velocidad de la comunicación, de los medios y crear en mi casa, en mi parcela, en mi pequeño paraíso, a salvo de toda relación exterior. Las personas que somos muy enérgicas, que somos muy abiertas, quizá necesitamos una dosis mayor de intimidad para compensar. De todo un poco requiere el alma, yo creo que de todo un poco, a pequeñas dosis, la vida sabe mejor, ¿no? Como el buen vino. Necesito estar rodeada de plantas, de verde y vegetación, de olor, a limonero, a jazmín, albaca o hierbabuena y a rosas, para que mis sentidos estén al cien por cien. No hay mejor lugar en el mundo que mi Alhambra. Aquí mis padres crearon su hermosa familia. Mi madre, Ana Galera, Anita y mi padre, Baltasar el Manco, criaron a sus cinco hijos en un lugar único y aquí vamos regresando todos, antes o después. Porque en la mente de todos ellos está a venir a vivir aquí, no solo los fines de semana como ahora, sino también después de su jubilación. Pertenezco a una privilegiada generación que aún se sorprende con pequeñas cosas y hacemos de ello una fiesta. La trilla en verano y ver pasar el porrón de paloma de unos a otros. Así subir los costales de grano a la troz de la cámara del cortijo parecía trabajo mucho más liviano. La matanza era otra gran fiesta. Quizá era la única época del año donde coincidíamos todos los familiares. Hincharnos a morcilla recién sacada de la caldera, celebrando que no se habían roto muchas tripas. Ese olor a especias preparadas para los embutidos, ese olor era una auténtica fiesta también. Bien, días antes de Nochebuena, pasarme el fin de semana con mi madre haciendo rosco de vino, de naranja, tortas de Pascua, suspiros o mantecaos de redondos o borrachos. Ese olor y ese sabor que se adelantaba a las navidades era una auténtica fiesta. En carnavales también subir a la cámara, por ejemplo, del cortijo, abrir el alca y ponernos un trapo a modo de zurrón y vestirnos de vieja con ropa de alguna abuela negra y con olor a alcanfor. Ese olor alcanfor también era una fiesta. Cuando llovía salir a buscar caracoles, que eso aquí en una tierra tan árida lo hemos hecho tanto. Eso mismo y ese olor a tierra mojada también era una fiesta. Asar pimientos, por ejemplo, para hacer botes de conserva, ese olor a carbón era una fiesta. Cenar en la puerta de mi cortijo el tomate frito con huevo que hacía mi madre, eso era una auténtica fiesta. Olores todos estos que me transportan a mi niñez. En la aljambra viví esos hermosos años, la infancia más feliz que una niña podría imaginar. No quitaría nada ni añadiría nada a aquellos años. Fui la criatura más feliz del mundo. Por eso quiero que mis hijos, Ana y Alejandro, al menos su infancia la vivan aquí. Que su infancia sea también una fiesta. La vida es muy complicada. Cada mañana hay que solventar problemas que sabíamos o sobrevenidos en el momento. Pero por eso ahora estos días yo os invito a dejar a un lado cualquier preocupación y que os dediquéis ese tiempo merecido a vosotros, a bailar, a comer, a reír con vuestra gente y a desconectar como se dice ahora. Bueno, pues estas fiestas en honor a la patrona de nuestra barriada, la Divina Pastora, son fiestas con mucho corazón, se hacen con muchísimo sacrificio y empeño. Valoro enormemente el esfuerzo de la comisión de fiestas de cada año por su labor. Me consta la difícil tarea porque la he vivido de cerca cada año como gerente de musical y a radio. Estas fiestas además las voy a recordar siempre en mi corazón por regalarme el honor de ser vuestra pregonera y también porque quiero transmitiros todo mi apoyo, mi constancia y mi trabajo desde los nuevos cargos que ocupo como concejal de Cultura, Educación y Comunicación en el excelentísimo Ayuntamiento de Albox. Muchísimas gracias a todos y quiero veros disfrutar. Muchísimas gracias a corazón.